Música 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 Hola, saludos, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, estoy fuerte, gracias a ustedes Usted representa la reina juvenil La reina juvenil de los carnavales unidos de Puerto Rico, es decir, que es la reina de todos los pueblos Ah, qué bueno que puede comentar sobre la celebración de la fiesta de la epifanía Que se celebra aquí en Juana Díaz, que es el Belén de los Tres Santos Reyes Magos Cada año que vengo, cada año me sentí mal, una fiesta súper hermosa Y donde puedes compartir con toda tu familia y todas tus amistades Qué bueno, gracias por hablar, feliz Día de Reyes Tenemos otra reina del carnaval, el Mavi de Juana Díaz, Puerto Rico ¿Qué es lo que puede comentar? Pues es una tradición muy bonita Que como juanadina, pues he vivido durante todos mis años Y es bien bonito ver como la gente siempre se reúne con toda su familia, los niños Para ver a los niños, algo muy bonito de aquí, de juanadina Gracias por ese mensaje, lindo día Bueno amigos, comenzó el gran desfile de la fiesta de la epifanía De los Tres Santos Reyes Magos Que se celebra en nuestro querido pueblo de Juana Díaz, Puerto Rico Juana Díaz, Puerto Rico Se presenta el Belén de los Tres Santos Reyes Donde miles de personas que provienen de todas las partes de Puerto Rico Y de los Estados Unidos de América Se dan cita para celebrar la gran epifanía La fiesta de los Tres Reyes Magos La fiesta de los Tres Santos Reyes La fiesta de los Tres UM Heordinate El Belén de los Tres Santos Reyes La fiesta de los Tres Santos Reyes ¡Gracias! Bueno amigos, continúa la gran fiesta de la epifanía en honor a los tres tantos reyes magos que fueron guiados por la gran estrella de Belén para llevarles regalos al niño, amigos que provienen de Oregón y de Texas, de los Estados Unidos de América. Saludos, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¡Saludos! ¡Gracias! Que usted puede comentar, señora, de esta actividad. Venimos, pues practicaron de estas actividades aquí, los reyes magos son aquí, una gran actividad es aquí, y venimos a verlos. Sí, porque Juana Díaz representa el Belén de los tres santos reyes magos, y como usted sabe que la fiesta de la epifanía representa la manifestación de Dios a través del nacimiento del niño Jesús, en presencia de los tres santos reyes magos que fueron guiados por la gran estrella de Belén. Y Juana Díaz es el Belén de los tres santos reyes magos. Hoy, hoy, 6 de enero del 2024, esperamos miles de personas que provienen de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América, especialmente de Texas. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué bueno, ¿qué más puede comentar? Estamos muy contentos, estamos muy emocionados de estar aquí y mirar esto por primera vez. Yo provengo actualmente de México y los santos reyes es efectivo allá también, pero realmente en México, en Estados Unidos no se usa mucho, pero me emociona bastante estar aquí. Pues bienvenida a Juana Díaz porque Juana Díaz es el Belén de los tres santos reyes magos. ¡Que disfruten! ¡Lindos días! ¡Felicidades! ! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡P thirsty! ¡Felicidades! ¡Thatuestro ese! ¡IKO, sigo para ahora! ¿Qué más isso? ¡Super pesca! ¡Cuando a sturca! Continúa la gran procesión de la fiesta de los tres santos reyes magos en nuestro querido pueblo de Juanadía, Puerto Rico, donde miles y miles de personas que provienen de todos los pueblos de Puerto Rico se dieron cita para disfrutar y celebrar el día de los tres santos reyes magos en Juanadía, el Belén de Puerto Rico. Y continuamos transmitiendo directamente de Juanadía y le habló su amigo de siempre, Mr. Marrero. Gracias y continuamos. Presidente que proviene de la ciudad de Caguas, Puerto Rico. ¿Cómo está usted, amigo? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué puede comentar sobre la celebración del Día de Gélle? Yo vengo, siempre me habías hablado de ella, me dice que es tremenda y hoy lo voy a averiguar. Y vamos a ver si hacemos el check mark de cosas típicas puertorriqueñas y esta es una de ellas. Gracias y que disfrute el Día de Gélle y muchas felicidades. Amén. La habló Mr. Marrero. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos los tres cabezudos representando a los personajes de los tres santos reyes magos y las personas están tomando fotos. ¡Gracias y continuamos! ¡Gracias! 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 Continuamos. ¡Buenos días! ¡Felicidades! ¡Cómo está nuestra gente? Guiana Díaz! ¡Buenos días! ¡Saludos, señora! ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué puede comentar de la fiesta de la Pifanía? que bueno yo te he visto en la novela en la televisión y qué mensaje podemos darle a nuestra gente que nos venga a través del canal viajando con mister marrero que si tenemos que respaldar esas tradiciones como porque es parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones como puertorriqueños que somos pues muchas gracias buen día felicidades bueno bueno que vivan los reyes donde están los boricuas saludos transmitiendo directamente desde el pueblo de guanadíaz puerto rico saludos señora como está usted que puede comentar de la fiesta de la epifanía la está pasando bien muchas felicidades saludos que se sienta que se sienta que viva puerto rico que vivan los reyes magos saludos como esta señora usted está bien felices también felices celebrando este día de jeje que bueno gracias buenos días continuamos transmitiendo directamente desde el pueblo de guanadíaz saludos joven que puede comentar sobre la fiesta de la epifanía que se celebra en guanadíaz el belén de los tres santos reyes magos tradicionalmente viviendo desde chiquita y haciado que bueno de qué pueblo viene usted que bueno a dónde está nuestra gente de juanadíaz un aplauso fuerte a los reyes que se sienta que se sienta saludos señora como está usted está contenta de que pueblo viene de mayagüez de mayagüez asultado este que puede comentar de este día qué bueno qué bueno muchas felicidades gracias por asistir a juanadíaz el belén de los tres santos reyes magos pero seguimos nuestra gente de juanadíaz qué bueno tenemos un letrero que dice puerto rico que miren mírenme qué significa eso de puerto rico hábleme puerto rico lo que hay de qué pueblo de usted de juanadíaz que vivan los boricuas gracias saludos felicidades saludos saludos no se oye saludos pero bueno muchas fuentes vuelos provienen dónde está nuestra gente de cabo que puede comentar señora de esta actividad la fiesta de la epifanía de los tres santos reyes magos qué bueno gracias y felicidad y que sigan disfrutando que vivan los reyes de juanadíaz no hola saludos cómo está la familia qué bueno qué bueno que son de juanadíaz y de los estados unidos de américa joven que puede comentar sobre la celebración de la epifanía que vivan los reyes gracias ahora yo y y y y y y